Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta El número de muertos por el fuerte sismo que azotó Guatemala se elevó a 52 personas, mientras que socorristas siguen buscando sobrevivientes en el noreste del país, la región más golpeada y donde miles de víctimas resultaron dañadas. Ante esto, Protección Civil de Chiapas recomienda mantener la calma, ubicarse en lugares sin árboles, cableado eléctrico o paredes que pudieran caer, no correr, no empujar y no gritar. ¡Suscríbete al canal!